El Instituto Nacional de Migración, INM, a través de los grupos Beta, realiza operativos permanentes en diversas zonas del país donde se presentan climas extremos con el propósito de rescatar, ayudar y auxiliar a migrantes que se vean afectados por las condiciones climáticas. Mediante un comunicado se dio a conocer que, derivado de las altas temperaturas, que pueden ser mayores a 50 grados centígrados, o las tormentas torrenciales en las distintas regiones de los estados de la frontera norte o sur del territorio nacional, los grupos Beta actúan en recorridos especiales de primavera-verano de protección al migrante. Los 22 grupos Beta, que están distribuidos estratégicamente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, se coordinan con otras instituciones de los tres niveles de gobierno. Para llevar a cabo recorridos en diferentes áreas, sobre todo en zonas agrestes, desértica o selváticas, y otorgan auxilio y, o apoyo a los migrantes que se internan a estos parajes. A través de recorridos se auxilia a los extranjeros que por el intenso calor pueden presentar deshidratación, insolación o golpe de calor, y en el caso de lluvias intensas o torrenciales, prevenirlos para que no crucen afluentes de ríos, arroyos o presas donde pueden ahogarse. En esta temporada, los grupos de protección al migrante colocan en puntos estratégicos del desierto cajas de vida, que contienen botellas de agua y sueros, además de abastecer depósitos de agua para disminuir los factores de riesgo. Los elementos de estos grupos se encuentran en constante capacitación para brindar a los migrantes, sin importar su nacionalidad, asistencia migratoria, orientación e información sobre sus derechos, ayuda humanitaria, asesoría legal, rescate, primeros auxilios y salvamento. Además, tienen equipo táctico para realizar rescates acuáticos, en montañas o en desiertos, especializando su trabajo de acuerdo a las regiones que atienden y las condiciones climáticas del año, también están preparados para hacer frente a los riesgos como quedarse sin comunicación, agua o alimentos, así como atender de forma especial a los menores de edad que viajan hacia Estados Unidos. En caso de que una persona esté lesionada o herida de gravedad, los grupos beta pueden canalizarlo al hospital más cercano y se mantiene el seguimiento de su situación. En el momento que se ha dado alta, se le ofrece el traslado a un albergue para continuar con su recuperación. Te puede interesar, migrantes mexicanos en California huyen a Washington ante riesgo de ser deportados con información de INM-LLH. Gracias. 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 Gracias.